Pero ahora tenemos que irnos, lo decíamos antes de la publicidad, hasta MAFRE. Vamos a conocer de la mano de nuestro compañero Sergio Recio los servicios que nos ofrecen esta vez en su sección. Seguro que os hacéis siempre la misma pregunta a la hora de contratar un seguro. ¿Qué me cubre? ¿Qué tipo hay? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuánto me va a costar? Todas esas cosas que siempre se nos ponen encima de la mesa. Hoy hemos venido hasta MAFRE para conocer un poco mejor todos los detalles a la hora de contratar un seguro. Y a mi lado se encuentra César Paradelo. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, creo que es algo típico, ¿no? ¿Cómo contratar un seguro? ¿Cómo realizar estas cosas? Y por eso, para empezar, César, voy directamente al grano. Quería preguntarte qué es lo más importante a la hora de contratar un seguro. Pues nosotros consideramos que lo más importante es tener un buen asesoramiento y un asesoramiento profesional. Porque casi todos conocemos un poco con carácter general que es lo que pueden cubrir los seguros, ¿vale? Pero son esos pequeños detalles o las pequeñas diferencias que puede haber entre una aseguradora u otra o una pulicía u otra, ¿vale? Las que van a marcar la diferencia. Al final, acabar contratando un seguro barato puede resultar caro, ¿vale? Digamos que así, un poco hablando localmente, podemos decir que un seguro es caro cuando lo contratas barato, pero no tienes lo que necesitas. Al final hay que estar bien asesorado, ¿no? Creo que eso es importante porque al final siempre de oídas de un amigo, de un conocido, oye, mira, he contratado esto, tengo esto. ¿Por qué es importante estar bien asesorado? Porque existen muchas diferencias entre las pólizas, ¿vale? Hay pequeñitas cosas, ¿vale? Que nos pueden dar unas amplias coberturas, ¿vale? Entonces, si no tienes un profesional que esté al lado, que te sepa aconsejar, que te sepa enseñar esas diferencias, que te sepa orientar hacia qué es lo que más necesitas, ¿vale? Al final acabamos basándonos en esas pequeñitas cositas que conocemos, que es el seguro a terceros, o el seguro a todo riesgo, o el multirriesgo del hogar, ¿vale? Esas pequeñitas cosas, ¿vale? Nos pueden hacer ver grandes diferencias y pueden suponer una gran ventaja el tenerlas contratadas. ¿Y qué diferencia Máfre? ¿Cómo hace Máfre este asesoramiento? Pues nosotros lo hacemos principalmente en nuestras oficinas, ¿vale? Aquí en la provincia de Soria tenemos 12 oficinas, 4 de las cuales están aquí en Soria Capital y las otras están repartidas por toda la provincia, y en ellas trabajan profesionales al 100% del seguro, ¿vale? Que tratan de ayudar a nuestros clientes a conocer sus necesidades y a enseñarles y a guiarles en todo el proceso de contratación, ¿vale? Para que tengan el producto que necesitan, ¿vale? Con las mejores condiciones posibles. Sabes, César, que cada vez más intentamos evitar hacer gestiones de forma presencial, no utilizamos móviles, ordenadores, esa gestión de las nuevas tecnologías, ¿más frecuenta con todo esto? Sí, aparte de este asesoramiento profesional y personal que realizamos en todas las oficinas, todos nuestros clientes, ¿vale? Disponen en todos los canales, desde la oficina de internet, ¿vale? En la cual una vez se han dado de alta, pues pueden ver todas las pólizas, pueden gestionarlas, pueden ver los recibos, pueden inclusive comunicar siniestros. También disponemos de apps para los móviles, ¿vale? Desde una app, digamos, general, en la cual pueden ver todos los productos, a una app especializada para el tema de seguros de salud y gestionar tu seguro de salud, autorizaciones, citas médicas. Tenemos una específica para productos financieros, donde puedes ver la evolución de todos los productos de ahorro, fondos de inversión, planes de pensiones que puedas tener contratados con MAFRE, inclusive tenemos una para videoconsultas médicas. Todo eso es la parte previa, ¿no? El pasado, incluso el presente. Yo he contratado un seguro, ya tengo un seguro, pero ocurre, hay un siniestro. Ese servicio postventa, podemos llamarlo. ¿Con qué herramientas contáis en MAFRE? Pues volvemos otra vez al inicio, ¿vale? Es decir, esas 12 oficinas que tenemos van a apoyar a nuestro asegurado en ese camino, ¿vale? Cuando has tenido un siniestro, lo primero que necesitas es alguien que te ayude, que te oriente, ¿vale? Que te diga qué documentación necesitas, cómo hay que tramitarlo, ¿vale? Con el fin de hacer todo ese proceso más ágil, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, disponemos, sobre todo para los seguros de daños, de seguros de hogar o seguros multirriesgo de empresas, disponemos de una amplia red de proveedores, de reparadores, ¿vale? Que van a ayudarle al cliente a que, digamos, esa reparación sea lo más segil posible y lo más rápida, porque en muchos casos no se trata de saber cuál es la solución, sino de que la persona que lo pueda hacer lo haga de la forma más inmediata posible. Así cubre MAFRE, pero cuando habláis de coberturas diferenciales en MAFRE, ¿a qué os estáis refiriendo? Pues nos referimos a que, aunque todas las personas tenemos unos conocimientos genéricos de qué es lo que es un seguro, ¿vale? Hay pequeñas diferencias que pueden venir en la póliza que son diferenciales y que nos pueden aportar un valor añadido. Por ejemplo, en automóviles, pues algo tan básico como puede ser la asistencia en viaje, que tenemos todos contratados en nuestra póliza, pues puede tener diferencias. Por ejemplo, hay compañías que no cubren, ¿vale?, lo que se denomina la circulación por vías no aptas, que es circular por un camino de tierra. Entonces, si mi vehículo sufre un accidente o una avería en un camino de tierra, me puedo encontrar que esa aseguradora no me cubra, ¿vale?, rescatar el coche de ahí. O, por ejemplo, que apliquen depreciación por neumáticos, ¿vale?, o que el traslado del vehículo en caso de avería no se pueda producir en X jornadas, ¿vale? Pues todas esas diferencias, ¿vale?, esas pequeñas diferencias pueden hacer que yo pueda tener el vehículo reparado antes, ¿vale?, o que tenga que hacer frente yo al rescate de mi coche en un camino de tierra. Ya que has hablado de seguros de coche y has puesto un ejemplo muy gráfico, te voy a poner un poco a prueba, vamos a hablar de otro tipo de seguros, ¿no? Esas diferencias, esas coberturas diferenciales pueden estar también en seguros, por ejemplo, del hogar o de comunidades, hablando de nuestra casa. Sí, sí, sí. En el seguro de hogar hay muchísimas diferencias, ¿vale?, por ejemplo, en coberturas tan básicas como pueden ser en los daños por agua, por rotura de tuberías, ¿vale?, y compañías que están limitando la cobertura a una suma asegurada. Te lo limito a 1.000 euros. Bien, pues en el hipotético caso que tengas un siniestro donde sea complicado la localización de esa reparación, pues puede ser muy complicado. En comunidades pasa lo mismo, o, por ejemplo, en el seguro de hogar tenemos poli... Nuestra poliza, por ejemplo, contempla los daños eléctricos sin un límite de una suma asegurada, contempla, por ejemplo, todo lo que es la asistencia informática, la teleasistencia informática, inclusive la asistencia informática en el domicilio del asegurado, o inclusive nuestra poliza contempla el tener una suscripción de un antivirus que es totalmente gratuito. Un antivirus viene a costar entre 40 a 50 euros la suscripción anual. Pues bueno, dentro de ese seguro de hogar ya lo tienes incluido. Y hoy en día lo que es la protección digital y disponer de un antivirus, pues hombre, todos tenemos fotos de los niños, de la familia, etc., etc., facturas, documentos, en nuestro ordenador y en caso de tener un problema, pues bueno, nos va a suponer un desembolso económico. De hecho, los robos informáticos o ese tipo de intrusiones son cada vez más frecuentes y uno de los delitos más practicados en los últimos tiempos. También está en boca de todos la salud, ¿no? La sanidad, la situación actual. Y es un seguro que yo creo que ha crecido bastante, ¿no? Ha tenido bastante impulso en los últimos años. ¿Mafre dispone de estos seguros de salud y si es así, cómo son? Disponemos de estos seguros de salud, ¿vale? En toda su gama, desde la gama de la asistencia médica a un cuadro concertado, sin copago, con copago, inclusive a, digamos, los seguros de reembolso en los cuales puedes ir a cualquier centro médico, esté concertado o no. Estos seguros han tenido después, sobre todo con la pandemia y después de la pandemia y con los problemas que hay de cierta saturación en la sanidad pública, pues han tenido mucho auge. ¿Y en los seguros de vida o de decesos también hay diferencias? En los seguros de vida hay menos diferencias, porque realmente, normalmente, lo que se contrata es el fallecimiento y la invalidez permanente. Ahí puede haber pocas diferencias. Pero el asesoramiento también es muy importante, porque el seguro de vida, que es algo que normalmente no se contrata, es algo que contrates un préstamo con una entidad financiera, suele ser algo muy importante para la protección familiar, ¿vale? Del cónyuge, hijos, ¿vale? Entonces, ahí sí que es necesario tener un buen asesoramiento para saber qué tienes que contratar, qué suma necesitas tener asegurada, ¿vale? Y en seguros de decesos también tenemos la modalidad normal del pago de prima mensual o anual como el de prima única. Y en el de prima mensual tenemos, inclusive, coberturas que no es solamente por el fallecimiento, sino, por ejemplo, la cobertura dental, ¿vale? El tener un dentista al cual ir con unos precios concertados mucho más económicos. Voy a seguir con la actualidad, ¿no? Todos sabemos lo difícil que está siendo ahora para los autónomos, para las empresas, subsistirse ahí adelante. Muchas empresas o muchos autónomos buscan reducir gastos de muchas maneras, ¿no? Pero yo creo que es importante también saber vuestras recomendaciones, que es importante que sepan y que tengan en cuenta a la hora de contratar un seguro y qué tipo es para una empresa, para un autónomo. Si en los seguros particulares el asesoramiento es primordial, en la parte de empresas es mucho más importante. ¿Por qué? Porque existe una amplísima gama, desde la responsabilidad civil, multirriesgos, seguros de transporte, existe una amplia gama de seguros, ¿vale? Y nosotros lo que recomendamos y tenemos de forma totalmente gratuita es el sistema SIRMAP, ¿vale? Donde hacemos un estudio totalmente gratuito al cliente de un mapa de riesgos donde evaluamos su actividad, los seguros que tiene, cómo realiza su actividad, para darle una serie de recomendaciones acerca de sus riesgos, ¿vale? Y cómo puede protegerlos, ¿vale? A través del seguro o aminorando esa serie de riesgos, ¿vale? Para tener una amplia protección. Entonces no solamente tenemos que tener todo el abanico de seguros, ¿vale? Sino que hacemos esa labor de asesoramiento y acompañamiento al cliente para poder enseñarle, ¿vale? Cuáles son esas necesidades. Porque lo peor que puede ocurrir en una actividad es desconocer la entidad del riesgo, ¿vale? Es decir, si yo no sé que algo me puede ocurrir y causar un buen perjuicio económico, pues al final no he podido tomar la decisión adecuada de si cubrirlo o no. Por ejemplo, la paralización de la actividad suele ser algo que en muchos casos, ¿vale? No se ha tenido en cuenta. Y ese siniestro que paralice la actividad durante X tiempo a la empresa, pues puede hacer que la empresa no pueda retomar la actividad, ¿vale? Por haber estado un tiempo para donde nosotros. Nosotros recomendamos enormemente ese estudio, ¿vale? Para poder ayudarles. Hablemos de planes de pensiones. MAFRE tiene evidentemente línea de plan de pensiones. ¿Qué trabajo seguís? ¿Cómo realizáis estos planes de pensiones? Pues de un tiempo a esta parte hemos sacado lo que se llama el programa Tu Futuro, ¿vale? Que nos permite, mediante la combinación de diversos planes de pensiones que ya tenemos, ¿vale? Con más o menos componentes en bolsa o componentes en renta fija y con una serie de perfiles de clientes en función de edades y de, digamos, de si son, tiene una visión más conservadora, moderada o agresiva, ¿vale? Nos permite realizar una gestión más activa, ¿vale? De esos planes de pensiones con el fin de, entre comillas, de conseguir una mejor rentabilidad para esos ahorros que están destinados a la jubilación. Y ese programa nos está dando bastante éxito porque los resultados que está teniendo comparativamente al mercado están siendo bastante buenos. Vamos a ir terminando, César, pero me ha llamado la atención entre todo lo comentado, ¿no? Que has hablado de esa gama de productos para inversión y ahorro. ¿En qué consiste esto exactamente? Pues tenemos todo el abanico posible a vida y por haber, desde fondos de inversión hasta seguros de ahorro que puedan tener un componente de renta variable con el fin de buscar un objetivo de rentabilidad más alto hasta productos garantizados de ahorro de prima periódica, es decir, tenemos un seguro de ahorro que permite ir poniendo unas cantidades mensuales y tener una rentabilidad de un 0,81 que a fecha de hoy en el mercado no está nada mal para hacer y no tener, estar pidiendo compensaciones de nóminas, ni tener que domiciliar más que ese recibo que quieres. Inclusive, tenemos seguros de ahorro garantizados, ahora mismo, por ejemplo, tenemos uno a un año garantizada la inversión y la rentabilidad en 1,91, que no está nada mal, hace poco tuvimos uno al 2,50 a tres años, 2,50 cada año durante tres años, que nos están dando un buen resultado. Entonces, bueno, podemos hacer un enfoque al cliente para ver cómo enfocar sus inversiones, sus ahorros, para intentar buscar algo de rentabilidad o ser más agresivos buscando una rentabilidad superior. Pues César Panadero, muchas gracias por atendernos y, importante, entre todas las cosas que me has comentado, quedarnos con eso del asesoramiento personal, el tener cualquier duda, el venir aquí a MAFRE, a las oficinas en Soria, para conocer mejor todas esas cuestiones que se nos ponen encima de la mesa cuando queremos contratar un seguro o tenemos dudas. Yo creo que el asesoramiento personal, personalizado, que realicen aquí en MAFRE es importante. Así que, César, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.